Café con Cine es presentado por Cinépolis, Plaza Cristal y Yes I Do Films. Amigos, regresamos a Café con Cine y bueno, como les habíamos dicho, tenemos esta película Conducta Cubana del 2012, 2013. 2014. No, es cierto, es del 2013. Y es de Ernesto de Aranas, que más bien se había ubicado como haciendo documentales y ahora viene con esta ficción una crítica social y política a Cuba que a mí, bueno, lo primero que me encantaría decir es cómo el Ministerio de Cultura cubano es el que apoya esta película, el que le da el apoyo y cómo es una crítica completa al sistema de educación, a la burocracia y al mismo sistema cubano. Entonces dices, bueno, esta libertad de expresión, como sea para Cuba, es una válvula de escape, ¿no? Si están sucediendo cosas graves, por lo menos se dicen y no sucede como en nuestro país y como en muchos otros de nuestro continente, ¿no? No, bueno. La película de Conducta trata sobre la historia de Chala. Chala es un niño de 11 años cuya vida transcurre en un ambiente de violencia donde su madre es alcohólica, su madre es drogadicta. No, es drogadicta. ¿No? Y o sea, le tupe duro a todo lo que se le cruza, ¿no? ¡Qué suerte! ¡Qué feliz! De que se divierte. ¡Qué padre se la pasa, ¿no? Pero el Chala la sufre un poquito. Quiere ser la mamá de Chala, pero sin hijo. Pero la sufre un poquito el Chala, pobrecito muchacho. Bueno, y Chala tiene que recurrir a trabajos extraoficiales que son prohibidos en Cuba y esa es la parte que a mí me parece como un Ministerio de Cultura. O sea, tú has visto lo que sucede en México. Hay cosas prohibidas de las que si te apoya con la culta no se puede hablar, va, va, va. Y aquí se habla de cómo sí la gente tiene que recurrir a vidas clandestinas, a trabajos clandestinos. Cómo un niño de 11 años trabaja entrenando perros de pelea, está en medio de ese mundo. Cómo mantiene él a la mamá, cómo va a la escuela. Entonces, esa parte me parece impresionante en cuanto a la abertura. Sobre todo porque, primero, tenemos esta visión de Cuba, que además sí es cierto, que sí la tiene, donde todos tienen derecho a la educación, donde todos van a la educación y donde todos son cuando menos educados en el nivel primario, secundario, prepa y universidad. Eso es cierto. Pero existe esta otra realidad. O sea, cómo que ese es donde Chala participa, ¿no? O sea, al final de cuentas sí tengo acceso a la educación, pero si yo vivo en este contexto de violencia, en este contexto de drogas, en este contexto donde la mamá no hace absolutamente nada para solventar los gastos y la comida en la casa, bueno, pues entonces Chala es donde participa, ¿no? Es lo que tiene que hacer. A mí, yo esta película, conforme la iba viendo, me iba acordando de muchas cosas, sobre todo de muchas películas, ¿no? Me había acordado de una película que se llama El Último Maestro, de Andrei Conchalovsky. Ah, claro, tiene mucho que ver con muchísimas de maestros. Me había acordado de Ni Una Más, la película china. Sí. Ni Uno Menos. Ni Uno Menos, perdón. Estas películas que tratan, ¿no? Incluso, mira, me acordé de la película esta de… Yo hasta de Escritores en Libertad me llegué a acordar. Yo hasta de Cine y Potie me acordé al maestro con cariño, que son estas películas que sí tratan y retratan como el trabajo del profesor. El profesor, que en este caso es profesora Carmela, que es una persona que… Que lucha entre su… perdón, entre su ética, la ética personal que tiene un individuo, que me gustaría leer como algo de… que es un principio de la Revolución Cubana, que es la honestidad del hombre y, en consecuencia, una solidaridad humana basada en la integridad de sus principios y el resto de su dignidad. Creo que en este principio de la Revolución Cubana se resuelve esta película, ¿no? Ella lucha entonces por este principio y no le importa si va a ser corrida, si va a ser atacada, ella está consciente, ella empezó y ha sido en el régimen de Castro una fiel servidora, pero es fiel servidora a este principio, que es el principal principio de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Qué es ahí donde entra en discusión? Porque aparece ahí un personaje que representa al Estado, ¿no? Y es donde el Estado mismo no respeta del todo este soporte ético, ¿no? Es ahí donde tiene la discusión, ahí es donde se resuelve todo… Es donde viene la crítica al sistema autoritarismo. Al sistema autoritario, a la figura de tener enquistado… A la burocracia… Tanto tiempo a dos viejitos, etcétera, 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 ¿no? Una cosa que está padrísima afuera ya de todo este rollo, la fotografía, ¿no? La fotografía es impresionante, definitivamente hay dinero en esa producción. Bueno, hay dinero cubano que es poco. No, sí, pero se le nota, o sea, se le nota a la producción, o sea, una de las cosas que más me gustan, que no sé, es que estoy viendo una Cuba que yo no había visto en cine. Esto salió a la fotografía de Alejandro Pérez, que yo creo que pone el ojo para unas postales que son hermosas de Cuba, pero desde donde nadie la tomaría. El enredado del cable, ese tipo de cosas, o sea, los trenes viejos, las cosas oxidadas, como lo oxidado que está el sistema… Como lo oxidado que está… O sea, hay una relación, una metáfora muy padre entre todas las puertas que rechinan al abrirse, que están carcomidas, los trenes oxidados, todos esos fierros oxidados y lo oxidado y lo carcomido que está ya ese sistema y cómo sigue resistiendo, cómo esa puerta abre y cierra y funciona. Exactamente, ese es el asunto, que a pesar de que está carcomido, que a pesar de que está viejo… Funciona mejor que muchas en Latinoamérica, mejor que el nuestro. Eso lo deja muy claro, ¿no? Que a pesar de ser viejo, de a pesar de estar carcomido, de a pesar de tener como todos esos enramados incluso burocráticos, es un sistema que funciona y que además que funciona muy bien para la gente. Y que permite la crítica, es lo que es increíble. Yo dije, está auspiciado, o sea, por el Ministerio de Cultura. Bueno, permite la crítica hasta ahorita, preguntémosle a Reinaldo Arenas en su momento si lo fue. Yo creo que es una película hecha con el corazón, con mucha pasión y con mucho amor al país del que viene. Sí, no, claro. Eso se nota claramente. Sobre todo mucho… Un amor grande. Mucho respeto… Mucho respeto. Mucho respeto al país, mucho respeto a sus personajes y mucho respeto a esa Cuba que funciona. Yo creo que ese sí es un homenaje donde decimos, sí fallamos en estas cosas, sin embargo, estamos mejor que muchos, ¿no? O sea, todos aquí vestimos shorts, pero funciona el asunto, ¿no? Bienvenido.